Música Bueno, buenas señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí 2Hurman en la última parte del gameplay Más largo que he hecho hasta el momento Así es que Tengo que regresar a comer, bueno, a dormir Porque ya me está marcando Antes de ir a la misión final Tendremos que ir a descansar y comprar municiones Porque ya no tengo Coño, se pone difícil Chetos, qué mala greña Debo llegar a dormir, güey Dormir 10 horas Muy bien Ahora más Ah no, si tengo bastantes balas No, no me preocupo entonces Vamos, vamos Albin Mátalo, no jodas Se le queda mirando como retrasado Bueno Tendremos que escapar, mos Corre, corre Debo comer Porque acabo de dormir Uy, las tenía contada la comida, eh Hasta la última misión me hiervo Vámonos Albin Apúrate, güey Office Depot Ábrete Muy bien, señores Estamos listos para el raid Pero antes de eso Me voy a equipar la torreta Vamos a ocupar bastantes balas Así es que Mejor Rapideto Que raro Estamos apareciendo aquí Pero no veo que pase nada Quizás no podemos hacer la misión de noche Tiene que ser durante el día A las patitas ¿Por qué? Espera que no se muere Vamos a dormir Vamos a dormir Qué raro Quizás Es porque era de noche Ahí está Nos están siguiendo La tirada Corran Nos siguen siguiendo No, coño No, güey No, güey Tengo problemas Muchos problemas Güey, no mames No mames Ya decía yo Ya decía yo Que ocupaba más balas Ábranse perras Rápido Hacia adelante ¿Qué está pasando Qué le pasó a Jack No sé, güey No sé qué le pasó a Jack Ya no está Hay que seguir caminando Güey A la madre Güey, me morí Bienvenidos a ver Ok, vamos a hitarlo de nuevo Oh, aquí está Jack What? What are you doing here? No estoy ni for back Corre, corre, tenemos que correr Uh, nos fuimos, güey Nos fuimos, güey Final, güey, nos fuimos Ay, Dios, güey Qué cabrón y fuego Una familia feliz Nos escafamos de la ciudad de los zombies Ay, no puede ser Se averió, güey Se convirtió en zombie, güey Qué cabrón, güey, mis respetos Creo por Chris Condon, güey Qué cabrón estuvo el juego, mis respetos Wow Ya le di like Ya le di todo Muy bonito Qué cabrón Bueno, señores Espero que les haya gustado este juego Hasta me veo chingón y todo el pedo Me lo acabé en 10 días Vamos a ver Trofeos Bastante Mira, hasta un rifle iba a sacar, güey Hice bastantes logros Pero ya no lo voy a jugar A la bestia, güey Mis respetos Es un gran juego Bueno, señores Gracias Muchas gracias Si le doy click aquí Da continuo Estuvo increíble el juego Mis respetos Es una joya Y yo sé que muchos no lo van a ver Esta madre Pero completa Pero mis respetos Wow Bueno, señores Gracias por ver Nos vemos al siguiente Adiós Gracias Muchas gracias